Está solo, le dijeron que esto no se repita. Sigue con la pelota. Pala, pelota al área. ¡Ahí está! ¡Colazo! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. ¡Le salió una joya! Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza, se la arranca porque la golea fue impresionante. ¡Gracias!